Tengo la misma relación de principio de temporada con todos los jugadores de la plantilla, la misma. No ha cambiado nada. Bueno, quizás ya nos conocemos un poco más todos y mantengo la misma relación del inicio de temporada, creo que mejorada, por el hecho de estar más meses y en ese sentido no hay variación. En primer lugar es una noticia para mí triste, no solo porque sean las personas que me trajeron al club, sino porque después de... ya había tenido la oportunidad de trabajar el último año mío en el filial y después de trabajar esta temporada, Andónito Mizarreta, Albert Valentín y Narcís Yulia, son tres personas preparadísimas, tres personas con un nivel profesional altísimo que han hecho, creo que a lo largo de estos cuatro años, un trabajo encomiable. Sí que mantengo comunicación con el presidente, sí, pero evidentemente no voy a comentar sobre qué cosas. No he recibido ningún ultimátum, sería la primera vez en mi corta carrera como entrenador, no pasaría nada, tampoco es que sea algo extraño recibir ultimátum, pero en mi caso no, lo siento, no he recibido ninguno. A mí me preocupa y me preocupa también quizás más que en ningún otro partido en qué estado van a estar mis jugadores. No va a ser un partido fácil, primero porque el rival no lo va a consentir y segundo porque la situación en la que estamos no es la más agradable para todos.